Tenemos la confirmación de la siguiente mini caja Voltage of the Metal La cual, así como vimos en mi video pasado, el que salió 6 horas antes de la confirmación Vienen GearJazz y Wynaps Pero además de eso también nos incluyen a los Heráldicos Que son de uno de los villanos de la primera temporada de Sextal Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Entonces vamos a ver la mayoría de las cartas porque ya vimos algunas ayer De las cuales van a venir en esta nueva mini caja Si quieren ver más a detalle de las cartas que nada más pasemos ahorita rápido El link del video estará en la descripción de este video Entonces, comencemos Como dice Wynaps y GearJazz es lo importante aquí Lo que ya habíamos predicho Pero aparte también nos están incluyendo varios X, Y, Y, Z Que incluso yo iba ayer a incluir pero dije no, no, no Vamos a limitarnos solamente a las cartas que sabemos que si salen serían seguras A que estarían dentro de la caja Entonces, empecemos con la lista de cartas Como siempre, nada más voy a tocar las URs y SRs Siempre y cuando no las habíamos visto antes Entonces, primero GearGiantX Este ya lo hemos visto ayer Lo único que necesitas son dos monstruos máquina de nivel 4 Y que al quitar un material agregas un monstruo desde el deck a la mano Que sea máquina de nivel 4 Carta decente para los decks máquinas Luego nos vamos a una nueva carta Leviar de Sea Dragon Genérico nivel 3 Bueno, rango 3 Necesita dos niveles 3 Una vez por turno puedes desacoplar un material X, Y, Z de esta carta Luego selecciona una carta desterrada, bueno, un monstruo desterrado de nivel 4 o menor Convócalo de modo especial a tu lado del campo Ok, está bien para decks que se concentren en destierros Iba a decir Shiranuis Pero casi todos son de nivel 4 o nivel 2 El que se destierra automáticamente del cementerio Y bueno, esto más lo digo porque son dos monstruos de nivel 3 que necesitas Entonces tendrías que sacrificar dos de los del nivel 3 para hacer este X, Y, Z La veo un poco difícil Pero igual si lo puedes meter nada más por relleno tal vez Aunque creo que ahorita ya tienen todo su deck, su extra deck lleno Vale Luego tenemos a el Windup Shark La segunda UR Que se puede invocar de manera especial Si has invocado un monstruo windup de manera normal o especial Y además puede cambiar su nivel en 1 Ya sea más arriba o más abajo Dándote la posibilidad de hacer rangos 5 o rangos 3 Aparte del 4 que ya es él Luego nos vamos a Windup Zen Mines Esta justamente la voy a poner en la portada del video anterior Pero como dije me quise concentrar únicamente en las cartas Que sabíamos que sí o sí iban a salir Así que dije mejor no ponerla Pero la razón por la que imaginaba que por lo menos un monstruo X, Y, Z de los Windup iba a venir Era porque no tenían ninguno Y dije a vos lo tienen que poner mínimo 2 Vale Este que es lo que hace Necesitas dos niveles 3 Es rango 3 Si esta carta boca arriba en el campo fuera a ser destruida No dice cómo No dice en batalla No dice por el efecto Puedes desacomplar un material X, Y, Z de esta carta en su lugar Una vez por turno durante la End Phase Si este efecto fue usado hace turno Selecciona una carta en el campo Destrúyela Un poco lento la destrucción Pero está bien Siento que es buena carta Te puede defender un rato por ejemplo Tenerlo en defensa Y si te intentan destruir con alguna cosa Va a poder destruir una carta Lo que puede hacer tu enemigo Es tratar de destruírtela 3 veces Y listo Ya con eso Si se va a destruir el monstruo Pero por lo menos es un buen objetivo Para hacer rango 3 Luego tenemos Número 50 Black Sheep of Corn Necesita 2 monstruos nivel 4 2,000 sin ataque Una vez por turno Puedes desacoplar un material X, Y, Z de esta carta Luego seleccionar un monstruo que controle tu oponente Con ataque menor o igual al de esta carta Envíalo al cementerio Y si lo haces Inflige 500 de daño a tu oponente Esta carta no puede atacar en turno Que activa este efecto Me imagino que este daño ya está cortado Me imagino que originalmente eran 1,000 Corríjanme los jugadores del TSG si me equivoco Si este daño si era 1,000 Pero bueno, esto ya es la página oficial de Duelinf Entonces me imagino que sí o sí va a ser este daño No importa si ese sí es el daño original que hacía o no Lo veo decente, digo, lo único negativo Es que tiene que ser un ataque igual o menor que esta carta Entonces 2,100 no es tanto Le puedes aumentar ataque para que así puedas quitarte cualquier monstruo Luego nos vamos a Diamond Dire Wolf Dos monstruos nivel 4 Necesita Tiene 2,000 de ataque Una vez por turno puedes acoplar un material X, Y, 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 Z Esta carta Luego seleccionar un monstruo bestia Bestia guerrero o bestia alada Que controles Y otra carta en el campo Más bien Destrúyelas Vale, ahorita no la veo tan wow Pero cuando tengamos un deck Que puedas spamear un montón de monstruos bestias Vas a poder destruir Pues por lo menos las dos cartas que tienes acopladas a esta carta Pero igual, es una vez por turno Entonces, no la veo tan wow Luego SR El primer heráldico Bestia Leo 4 estrellas, 2,000 de ataque Durante la end phase del turno En que esta carta fue convocada en modo normal Destruy esta carta Prefieres convocarla en modo especial para que no se destruya Cuando esta carta es enviada al cementerio Ojo, puedes aprovechar el efecto de su propia destrucción Añade un monstruo heráldico Bueno, no se si todos los heráldicos son bestias heráldicas Ustedes me corregirán Desde tu deck a tu mano Excepto esta misma Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Es un buscador Un poco lento Pero está bien Por lo menos te sirve para pegarle Luego, siguiente carta Wynop Magician Ya lo habíamos visto Si un monstruo Wynop activa su efecto Puedes convocar a otro Wynop de nivel 4 o menor desde tu deck Entonces, buena para los Wynop Luego tenemos Fairy Tail Rela Este ya está dentro del juego Ya estaba de Selection Box Eso quiere decir Así como el corte de Karma salió en la pasada minicaja Ya están poniendo otra SR de la minicaja Esto se me hace muy raro Porque es como Espera, ¿y las URs van a venir hasta después entonces? ¿Vas a primero sacar todas las SRs y luego las URs? Ni idea, pero bueno Y también esto puede significar que ya todas las cartas de Selection Box Mini Vengan en minicajas Cosa que jamás había hecho con Nami Pero bueno Este, como dije, ya está dentro del juego Así que no lo vamos a leer Luego tenemos Marauding Captain 1200 ataques 3 estrellas Tu oponente no puede seleccionar monstruos boca arriba de tipo guerrero Para ataques excepto a este O sea, huevo tiene que atacar a este güey Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes convocar de modo especial un monstruo nivel 4 o menor desde tu mano Como te permite hacer otra invocación especial y no depende del tipo Es por eso que es una carta decente Puedes convocar otro monstruo de nivel 3 y hacer rango 3 fácilmente O también invocar un cantante de cualquier otro nivel y haces Sincro Luego tenemos Charge Up Heraldry Sacrifica un monstruo Convoca de modo especial 2 bestias heráldicas desde tu deck en posición de defensa También no puedes convocar monstruos de modo especial desde el extra deck por el resto de ese turno Después de que esta carta se resuelva Excepto monstruos psíquicos o máquinas Realmente puedes activar una de estas cartas por turno Ok, ok Y lo bueno es que te permite sacrificar lo que quieras Entonces si fusionas heráldicos con otra cosa Puedes sacrificar el que tú quieras Luego la siguiente carta ya la habíamos visto en el video anterior Convoca 2 monstruos gyrgianos desde tu deck E incrementa sus niveles en 1 Todos los gyrgianos son nivel 3 así que esto los haría nivel 4 y ya podría ser rango 4 Por cierto también como había predicho en mi video Reimprimieron a los gyrgianos Luego siguiente carta xyz bale Carta de trampa continua Monstruos boca arriba xyz con materiales no pueden ser seleccionados por efectos de cartas Carta decente para proteger a tus monstruos xyz Y luego tenemos allá Listo, se acabaron las sr y ur Pero aquí nos podemos dar una idea de los monstruos xyz que también están agregando Ejemplo, este es un monstruo heráldico Es psíquico precisamente Una carta que antes habíamos visto que especificaba a psicos o a máquinas Los monstruos nivel 4 necesita Luego también tenemos el wind up arsenal En mayo Dos monstruos nivel 5 Precisamente para esto necesita el tiburón Que se pueda aumentar de nivel para que sea nivel 5 y poder hacer este wey Una vez por turno puedes desacoplar un material xyz de esta carta Selecciona dos cartas colocadas en el campo Destruyelas Esta carta puede hacer limpieza Justamente lo que mencionaba que necesitaban los wind up Tener un poco más de destrucción para poder asegurar golpes Entonces ya este ya es uno Y también el wind up sr que habíamos visto también tiene destrucción Nada más que es un poco lento Y luego tenemos el wind up carrier zenmaiti Creo que esta en el tsg está prohibida incluso Necesita dos monstruos de nivel 3 También el tiburón puede bajarse de nivel y hacerse de nivel 3 Una vez por turno puedes desacoplar un material xyz de esta carta Convoca de modo especial un monstruo wind up desde tu manu o deck Cuando un monstruo wind up boca arriba en el campo es destruido y enviado al cementerio Excepto durante el damage step Puedes desacoplar un material xyz de esta carta Selecciona ese monstruo Regresa ese objetivo a la mano Creo que lo más importante de esta carta es que te acelera el deck Realmente se va a usar para sacar de que a un tiburón por ejemplo Y tienes otro tiburón Invoca estado de tiburón debido a que se invocó de manera especial el otro tiburón Y ahora si rango 5 para los dos Y listo ya haces al anterior way De nivel 5 Vale Y luego de eso creo que ya no hay más monstruos Y ya no hay más monstruos xyz de esta Ya son puros heráldicos Lo que si hace falta son los georgias Que tengan mejores cartas Y creo que no hay más cartas para los georgias Digo de hecho en el video de ayer cuando los comenté Veía que los georgias un poco mejor que los wind up Pero ya ahora parece que los wind up tienen muchas mejores cosas Gracias a las cartas xyz de esta que le están poniendo Lo cierto los heráldicos tienen esta que pueden revivir Muy bien Y creo que ya si Son todas las cartas que habíamos visto antes Número 69 Pensé que no existía el número 69 Ah no si mentira Creo que ese es el boss monster del otro way Del malo precisamente Porque es un heraldry Nada más que su way evoluciona No sé por qué Pero bueno Y ese es el otro boss monster de ese way El número 8 Vale Entonces eso significa que no va a salir este vato F en el chat por Tron Era uno de los que esperaba que si saliera Pero bueno Aún puede salir Pero ya no tendría sus xyz más poderosos Y tal vez esto ya dé paso a que los péndulos Si puedan salir Vamos a esperar a ver Vale Y eso será todo por este video Les dejo el enlace de la página de Konami En la descripción Para que ustedes puedan checar Cada una de estas cartas Por si quieren leer absolutamente todas Me despido Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias por ver!